Gracias por acudir a esta nueva sesión del Ateneo. En este caso llegamos a la sesión número 241 y quería en primer lugar expulsar la presencia del director de la escuela. No ha podido asistir porque está en un acto institucional en el que se entrega la medalla de la Universidad de Zaragoza a José Manuel Blecua. Es un acto relevante que ocurre hoy, en un día grande en la Universidad de Zaragoza. Y por esa razón estoy hoy dando la bienvenida y presentando, en este caso, a los ponentes que tenemos en la mesa. A mi derecha, vamos a empezar así, tenemos a Pilar Perla. Quizá no la conozcáis físicamente, pero a través de su trabajo cotidiano seguro que sí que la conocéis, porque ella es la coordinadora del suplemento Tercer Milenio, que todos leemos el martes, en este caso de cada una de las semanas, como uno de los suplementos de Zaragoza. Tiene otras tareas, otros casos, pero me gusta destacar ese, porque para mí es relevante. Y como ponente, en este caso, tenemos a Diego Gutiérrez. Él es profesor titular del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, justamente en el área, o del grupo, mejor dicho, de Investigación de Informática Gráfica. Y bueno, pues nos va a deleitar con la rapidez. Ya habéis leído un poco el resumen, hay que ser más rápido que a la luz para poder hacer buenas fotografías. Eso no sé cómo de cierto no es, ¿verdad? Pero bueno, nos lo desvelará seguramente a lo largo del año. Nada más por mi parte, Pilar, pues cuando quieras. Bueno, pues de forma rápida también, os paso a presentar al ponente de hoy en el Ateneo. Diego Gutiérrez es profesor titular de la Universidad de Zaragoza y obtuvo su hereditación como catedrático en enero de 2013. En 2008, fundó el grupo de investigación Graphics and Imaging Lab, que dirige en la actualidad, un grupo puntero a nivel mundial. Este grupo realiza investigación básica y aplicada en temas de generación de imágenes por ordenador, fotografía computacional y percepción, y ha publicado sus trabajos en las revistas de investigación más prestigiosas del campo a nivel mundial. Diego Gutiérrez ha trabajado como investigador visitante en varias universidades americanas, como el MIT, Yale o California de San Diego, y colabora asiduamente con empresas como Adobe o Disney. Y es además editor asociado de cuatro revistas internacionales de investigación. Bueno, esto es lo que Diego me ha pasado un poco para describirle de manera más formal, pero yo quiero añadir que, además de todo esto, Diego es muy buen divulgador. Y he tenido ocasión de comprobarlo por las varias veces que ha colaborado en nuestro suplemento Tercer Milenio. La primera vez que colaboró con nosotros hace ya, yo creo que, prácticamente 20 años. Y hay que decir que fue iniciativa propia, es decir, no conocía a Leraldo de nada, ni a mí de nada, pero tenía un tema que quería comunicar y se dirigió a nosotros, se dirigió a mí para proponerlo. Y ese reportaje salió. Y esa es una actitud que ha continuado con él. Es decir, cuando él piensa que hay algo interesante, algo bonito de contar a los lectores, no duda en coger el teléfono y avisarnos, que es algo que yo os animo a la gente que hacéis investigación, a la gente que hacéis ciencia, que es algo que se puede hacer. Es decir, aunque no conozcáis a nadie en el periódico, si queréis proponer un tema, si queréis contar un tema a la sociedad, utilizad los medios de comunicación para hacerlo llegar. Y cuando digo que es buen divulgador es porque hace entender a otros lo que él hace y también es capaz de poner en contexto eso que hace. Hay veces que los investigadores, para avanzar es inevitablemente así, están muy centrados en un campo estrecho, en un campo pequeño, del que conocen muchísimo, pero cuando hay que comunicar a la sociedad a veces hay que despegar un poco la nariz de ese campo estrecho y hacernos ver un poco todo el entorno, todo el contorno que hay. Yo es lo que llamo a veces explorar los alrededores de la noticia. La última vez que publicó en Tercer Milenio, además el tema tenía un elemento muy noticioso, lo nunca he visto, porque precisamente el tema que trato era el tema de centofotografía, de fotografía computacional que precisamente hoy va a desarrollar aquí, la fotografía ultra rápida, la fotografía computacional capaz de pillar a la luz, que es la modelo más rápida que podamos imaginar, capaz de pillarla llegando, cuando está llegando, o de pillar a nuestra propia imagen emergiendo de la superficie de un espejo. Algo que además de tener mucha ciencia detrás, pues tiene un punto emocionante. Y bueno, seguro que lo va a explicar estupendamente bien. Gracias. Bueno, pues gracias por la presentación. Gracias por la invitación y por tu presentación también. Y bueno, ya vale presentaciones, vamos a empezar ya entrando en materia. No sé si se ve bien, o apagamos una luz. A lo mejor está solo. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta imagen que tenéis aquí es la que quizás sea la primera fotografía jamás tomada. En 1826, alguien por algún sitio de Francia colocó una cámara en una repisa en la ventana, y esta exposición es unas 8 horas, capturó los fotones que llevaron a la película y la imagen que estamos haciendo ahora. Vamos a repasar lo que acabo de decir. Es la primera fotografía jamás tomada. Hace casi 200 años, alguien capturó una rodaja del espacio-tiempo de la luz y la estamos reproduciendo aquí 200 años más tarde. Esto les parece una tontería, es un PowerPoint, al fin y al cabo, es bastante impresionante si lo pensáis. En fotografía computacional, la idea básica que nos hacemos es, tan impresionante como es esto, podemos hacer algo más, podemos capturar luz de otras formas, podemos capturar más información, podemos en definitiva hacer, expandir lo que es la fotografía actual con técnicas computacionales, mediante algoritmos, mediante código. Tienes que tener en cuenta también que la computación actualmente es algo muy barato, mi teléfono actual tiene más potencia de cálculo que el ordenador que tenía yo en casa hace 10 años. Y por ante vuestra cafetera, tiene más potencia de cálculo si es mínimamente programable que el primer ordenador que tuve. Vamos a intentar aprovechar todo eso. Si echamos la vista atrás, en 1902, aquí tenéis el proceso de cómo se hacían las fotografías. Y en el 2013, tenemos cómo se hacen actualmente. Entonces, haciendo una comparación, vemos que en realidad el proceso no ha cambiado prácticamente. Sabemos que las modelos son más atractivas, pero aparte de eso, el proceso es muy similar. Tenemos una cámara de 1934, ¿y cómo se hacen fotos en 1934? Bueno, tenemos un sistema óptico que enfoca rayos en un sensor y ese sensor que es químico, pues, recoge la imagen final. Saltamos al 2014 en una cámara mucho más moderna y sin embargo, exceptuando el hecho de que ya no hay un sensor químico, sino que hay un sensor digital, tenemos prácticamente el mismo proceso repetido. Eso es lo que algunos investigadores llaman la inacabada revolución digital de la fotografía. La revolución digital de la fotografía ha conseguido grandes cosas en temas de redes sociales, ahora todo el mundo puede poner en Instagram el postre que está tomando, pero la técnica en sí continúa siendo básicamente la misma. Y sin embargo, hemos pasado de química a digital, y esto nos debería dar la idea de que podemos hacer muchísimas más cosas mediante computación. Así pues, definiendo un poco el campo de fotografía computacional, podríamos decir que intenta buscar combinaciones novedosas de óptica y computación que me permitan capturar representaciones más ricas de la escena, más luz, luz de otras formas. Hiperfotografía, si queréis llamarlo así. Pensad en esta habitación, imaginemos que es nuestro universo, el único universo que existe. Esto es un cubo de luz. Cuando hacéis una fotografía, ¿qué estáis haciendo? Colocáis la cámara, y según cómo la coloquéis y en qué instante deis al obturador, cortáis una rodaja de ese cubo, y esa es la foto. Pero todo el resto de la luz, no la capturáis, no se puede capturar. La idea es, seguramente podemos hacer algo mejor y capturar más información visual que únicamente lo que estamos haciendo ahora. En esta charla me voy a centrar en cómo verlo invisible. Dentro de todas las posibilidades de fotografía computacional, voy a poner dos ejemplos que me permitan verlo invisible. El primero es, dado una fotografía fuera de foco, ¿cómo puedo recuperar la información que aparece por ahí? Como veis, veremos cómo hacemos. Pasamos de una foto donde no hay prácticamente información a una foto recuperada donde podemos leer claramente el título del libro. Y la segunda parte de la charla, que da título a toda la charla, es cómo podemos capturar el avance de la luz a 300.000 km por segundo. Para el primer ejemplo voy a presentar codificación en el espacio y para el segundo, codificación en el tiempo. La palabra clave aquí es, insisto, codificación. Estamos en el mundo digital, vamos a intentar aplicar códigos que me permitan sobrepasar las limitaciones tecnológicas del hardware actual. Vamos, pues, con el primer ejemplo. Imagen capturada borrosa, ¿cómo llego a una imagen bastante decente donde la información, incluso los editores del libro, puede leerse cuando aquí casi no aparece ni el borrón marrón de esa información? Bien, creo que el emborronamiento por profundidad de campo es algo que lo conoce todo el mundo, que ha hecho fotografía. Puede ser una decisión artística, puede ser una mala decisión, pero prácticamente todas las fotografías tienen algún nivel de lo que llamamos profundidad de campo, de emborronamiento. Hay una parte que está muy en foco y muy nítida y hay otra parte que no está tan en foco, no es tan nítida. Vamos a intentar entender por qué pasa esto. Seguramente todos vosotros sabéis por qué sucede. Dejadme dos minutos para resituarnos y explicar por qué sucede este emborronamiento por profundidad de campo. Tenemos una cámara con la lente y el sensor y una escena siendo este el plano de foco. Todo lo que esté en esta profundidad respecto a la cámara aparecerá claramente en foco. Tenemos un punto de la escena. Ese punto recibe luz y la emite. La lente lo que hace es converge esa luz de nuevo en un punto del sensor. Así pues, la imagen de un punto de la escena es un punto en el sensor. Está en foco. ¿Qué sucede? Fijaros en la escena si ya no está en foco. Ahora fotografío algo que está fuera del plano focal, este plano donde todo encaja matemáticamente perfecto. Tengo ahora un punto en la escena. La luz que emite o que rebota de ese punto converge a la lente pero ya no converge exactamente en un punto del sensor sino que toda la información de ese punto queda difuminada en este área. En dos dimensiones es un círculo. La imagen que se obtiene de este punto es ahora exactamente eso, un círculo borroso. Esto es lo que se llama el círculo de confusión. Y esto es lo que da lugar al demborronamiento en las fotografías cuando están los objetos fuera del plano de foco. Entonces tenemos esto, la imagen que queremos hacer y ahora sabemos que por culpa de este emborronamiento que ocurre por la matemática de las propias lentes lo que obtengo si no está exactamente en el plano de foco es una imagen emborronada. Y quiero que en esta primera parte entendamos esto como un código. Tenemos una imagen y hay un cierto tipo de código en este caso un código óptico, visual que me transforma el input lo que queremos fotografiar en la imagen de horrible calidad que obtenemos al final. Esto que estoy poniendo aquí es una simplificación de la ecuación que rige este sistema pero me sirve para contar la charla. De hecho no es muy distinta de lo que ocurre en realidad en el espacio de frecuencias pero vamos a asumir que por el día de la charla esta es la ecuación que rige este sistema. La imagen que quieres calcular es multiplicada por un código y me da la imagen final. Acordaos qué es lo que queremos conseguir. Dada la imagen que habéis hecho vosotros que es horrible querríamos recuperar la información. Dada esta ecuación ¿cómo haríamos eso? Cualquier persona con estudios del nivel de cuarto DGM entiende que divides por el código y tienes la imagen. Luego no parece demasiado complicado. Sin embargo si haces esto tenemos la imagen capturada y obtenemos una imagen recuperada que aunque parece que intenta recuperar ciertos detalles tiene más artefactos más errores que información bien recuperada. ¿Por qué es esto? Bueno, ya hemos detectado el sospechoso. El sospechoso es este código. Y este código fijaros la correlación que tiene con la forma de la apertura. Este código es circular porque la apertura de las cámaras es circular. Y este código al hacer la división nos está dando más problemas de los que resuelve. Vamos a intentar estudiar cómo funciona ese código circular. ¿Qué está haciendo la cámara con una apertura circular al emboronar las fotos? ¿Y por qué no puedo recuperarlas? Tenemos esa foto de ahí y esta foto tiene detalles de baja frecuencia y detalles de alta frecuencia. ¿Vale? No creo que tenga que explicar más. Baja frecuencia es todo colores planos. Alta frecuencia es mucho detalle. En este caso representado por las letras del periódico. Y lo que voy a plotear en el eje X es este nivel de detalle. Desde las partes de la foto con baja frecuencia hasta las partes de la foto con alta frecuencia. Lo que quiero estudiar es este código de esta cámara ¿Cómo actúa? ¿Cuánta energía me permite recuperar? ¿Cuánta calidad de imagen me permite recuperar? A lo largo de este continuo de la imagen. Desde las bajas frecuencias hasta las altas frecuencias. Idealmente me gustaría que recuperara todo. ¿Vale? Para sacar la gráfica que voy a mostrar ahora hay un poco de Fourier un poco de matemáticas las obviamos lo que me interesa es que veáis el resultado de utilizar esa apertura. Esto es cómo funciona una apertura circular a la hora de intentar recuperar la información de una imagen clasificada por frecuencias bajo detalle alto detalle. Entonces aquí podemos observar un par de patrones. El primero a medida que aumento el detalle en la foto cada vez recupera menos información. ¿Vale? Y es por eso por lo que en el emborronamiento de la imagen lo primero que desaparece son las letras del periódico. Las altas frecuencias es lo que peor se comporta. Y luego además sucede otra cosa. Fijaros en todos estos picos de aquí. Estos picos son valores muy, muy pequeños de lo que sea. ¿Qué estábamos haciendo con esta apertura circular para intentar recuperar la foto? Dividiendo. Todo el mundo sabe que dividir por un valor muy pequeño es una mala idea. En el límite dividir por cero es una horrible idea. Luego, aquí tenemos un montón de valores de este código que cuando actúe el denominador me van a crear artefactos muy raros. Esos artefactos los podéis ver aquí. Entonces, debido a que este código de aquí está actuando muy mal para las altas frecuencias no soy capaz de recuperar muy bien estas letras. Y debido a esos pasos por cero la imagen es un desastre. Tiene más nitidez a lo mejor, tiene más contraste pero es bastante desastre. La idea entonces es decir, bueno, si hemos visto esto como un código este código viene dictado por la forma de esta apertura ¿qué pasa si le meto un código distinto a la hora de hacer la imagen? Esto que veis aquí es una pieza de plástico un acetato de las transparencias que había antes desmontas la lente lo pones y haces la fotografía con esta apertura. Esto significa esta apertura lo que está haciendo es imponer ahora este código a la imagen ya no este de aquí. ¿Y por qué es eso interesante? Vamos a verlo enseguida. Primero hay que entender que con la apertura normal una imagen fuera de foco está repitiendo aquí está ampliado el patrón de esa apertura. En el caso inicial la apertura es circular esta foto de aquí no es más que una cartulina negra con agujeritos y leds por detrás iluminados. Son agujeritos puntuales pero la apertura circular me da fuera de foco una cosa de estilo de apariencia circular como ya sabemos. Si cambio la forma de la apertura cuando haga una imagen fuera de foco de esa cartulina agujereada lo que se repite es el patrón que yo estoy poniendo. ¿Vale? Este es el código que me va a guiar cómo está emborronada la imagen. Este código en ningún momento me salva de que la imagen esté emborronada. La imagen la vais a hacer y vais a pensar es igual de asquerosa que antes. Pero este código me va a permitir decodificar luego mejor la imagen. ¿Por qué? Recuperando esta gráfica con la apertura circular aquí está dentro la matemática de Fourier hemos visto que en altas frecuencias pierde mucha energía y encima tiene estos pasos por cero casi que hacen que creen muchos artefactos al dividir. Códigos de este estilo como el que os he enseñado tienen sin embargo esta respuesta en esta gráfica. Son mucho más estables a las altas frecuencias no pierden tantísima energía esto es un indicador de que voy a poder recuperar letras detalles mucho mejor y encima estos pasos por cero tan brutos quedan mitigados y son valores mucho más altos luego también voy a poder aliviar un poco esos errores en la reconstrucción de la imagen que veíamos antes. Luego tenemos esto y hemos entendido que este código óptico de aquí al dividirlo me da una imagen al dividirlo con la imagen enbornada me da una imagen recuperada que es un desastre lo cambio por un nuevo código y ahora puedo recuperar la imagen mucho mejor la operación es exactamente la misma a nivel conceptual cojo la imagen enbornada la divido por el código óptico y obtengo una imagen mucho mejor ¿vale? comparando la recuperación de una con la recuperación de otra apertura circular apertura codificada González y Wons Digital Image Processing aquí difícilmente podéis leer algo a lo mejor un poco el título pero luego no con tanta claridad como el la pregunta obvia ahora es ¿vale? sí pero ¿cómo obtengo esa apertura? ¿qué pongo ahí? cualquier patrón que se me ocurra para eso nos apoyamos una técnica matemática llamada optimización que no voy a explicar pero para el que no esté muy familiarizado con ella la optimización lo que hace es bueno defines una función objetivo y una serie de restricciones y la optimización te intenta dar una solución para alcanzar el objetivo sin violar ninguna de las restricciones en el caso en el caso de un ratón un laberinto y un queso el objetivo sería encuentra el queso lo más rápido posible o sea haz esto esto es una posible solución ¿vale? pero no es la que nos interesa queremos que lo encuentre lo más rápido posible y las restricciones aquí las podemos conceptualizar como las propias paredes del laberinto entonces la optimización lo que va a hacer es buscar la solución que cumpla eso en nuestro caso tenemos la imagen enborronada el objetivo es consiguerme un código uno de esos patrones de puntitos que habéis visto que me lleve a una imagen que pueda recuperar mucho mejor ese es mi objetivo y las restricciones son muchas y mucho más complejas que las paredes de un laberinto entonces la optimización prácticamente se convierte en una especie de batidora donde tú vas añadiendo restricciones quiero que tenga los bordes bien definidos voy a meter un sistema perceptual de cómo ven los humanos detalles para que se amolde a eso tiene que ser al final físicamente realizable el código yo lo puedo tengo que poder imprimirlo o sea no puede haber una parte negra rodeada de un agujero porque eso no lo puedes físicamente la parte de dentro se quedaría tiene que ser imprimible y físicamente realizable puede haber muchas más restricciones aquí está la gracia aquí se puede meter todo lo que uno intente conceptualizar por ejemplo que maximice la cantidad de luz que pasa a través de ese código los puntos negros bloquean luz los puntos blancos dejan pasar luz podéis intentar maximizar eso podéis hacer todas las restricciones que no se le ocurran se mete en esta batidora que es la optimización y devuelve el código por supuesto la gracia científica es esta batidora no es algo que hay que comentar en esta sesión esa es la gracia científica pero donde realmente uno se aterroriza es cuando tienes que darle una cámara a un estudiante y realmente hay que abrir la cámara romper la lente e insertar dentro del patrón esto es realmente la prueba del fuego sobre todo la primera vez que veis que lo hace hay que literalmente tenemos el código está impreso en una transparencia hay que coger la cámara y con destornilladoras de precisión abrir la lente y depositar ese código en la apertura para que al final quede volver a tornillar y quede esa lente bien y aquí tenéis para terminar esta parte algún ejemplo más esta es una fotografía tomada con nuestro código y esta es la recuperación que podemos hacer donde se lee claramente Fourier Optics el título del libro que fotografiamos aquí tenéis otra fotografía con un código distinto y la recuperación que podemos hacer donde se lee claramente Color Imaging Fundamentals and Applications la información que estaba aquí completamente emborrónada y de manera similar con técnicas similares recordar esta batidora da para muchos trabajos sobre el tema con técnicas similares podemos coger esta fotografía aquí y recuperar esta información no hay nada en esta foto que no estuviera ya aquí o esta otra fotografía emborrónada y recuperar su información hasta aquí la parte de la codificación espacial el mensaje que hay que llevarse es la apertura circular que lleva funcionando en las cámaras durante ciento y pico años estaba metiendo una codificación muy negativa en nuestras imágenes que hacía que luego fuera imposible corregir los detalles meter un código óptico dentro de esa cámara es fácil una vez has superado el trago de ver como un chaval destroza la primera cámara y eso te permite crear un nuevo código óptico con el que vas a poder recuperar detalles que si no no podrías recuperar y es una transparencia de plástico no tiene más misterio coste centimos bien la segunda parte de la charla entonces es la que la titula todo esto cómo capturar luz en movimiento vamos a ver codificación en el tiempo bien esta es una imagen que un científico del MIT Harold Eugene Edgerton hizo en 1964 creo que todos la habréis visto es un icono la bala atravesando el avatar y es una fotografía que tiene un tiempo de exposición de más o menos una millonésima de segundo según que fuentes consultéis oscila entre una y diez pero va por ahí entre una y diez millonésimas de segundo tiempo de exposición eso lo hizo en 1964 se acercaban los 50 años la idea de decir pues igual se podría hacer algo más deberíamos ser capaces de hacer algo más que la bala atravesando la manzana entonces dándole vueltas estamos pensando qué objeto se puede hacer van las balas actuales más rápido que las de antes hasta que llegamos a un objeto algo bastante rápido la luz dijimos vea ande no ande caballo grande cuál es lo más el objeto digamoslo así más rápido del universo conocido la luz vamos a ver si la podemos fotografiar estilo Edgerton la bala a través de la manzana ese era el desafío comparado con la velocidad de la bala la luz va como un millón de veces más rápido y os voy a mostrar un resultado final lo que vais a ver es esto es en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts el Media Lab cuando veáis el hardware y os llega lo que cuesta os podéis imaginar quién de los dos tiene el hardware si le voy a decir a nosotros lo que tenemos aquí es lo que veis una botella de Coca-Cola llena de agua con un poquito de leche cuyo único objetivo es que se pueda ver como la luz interacciona vamos a disparar un láser de muy corta duración a través del culo de la botella y este láser va a viajar por la botella el evento en la vida real dura menos de un nanosegundo lo que vais a ver ahora es en super slow motion en super velocidad lenta como ese pulso láser atraviesa la botella interactúa con el agua y la leche de la botella no es una simulación es captura real pero a ver tengo que salir de Powerpoint cada vez que hago una película pero si no este Powerpoint no trababa nada con el agua con el agua con el agua con el agua Coca-Cola no sponsorizó esto, por cierto. Bien. Este evento en la vida real dura un nanosegundo. Es la cámara más lenta que podéis haber visto hasta ahora. Pero ¿cómo de lenta es esta cámara exactamente? Voy a pasar a mostrar un vídeo, una simulación, donde vamos a intentar comparar la manzana de Edgerton y su bala con nuestra botella y nuestro pulso láser. Primero, he pausado, tiempo real. Imaginemos que disparamos una bala a la manzana a la vez que disparamos el láser. Esto es lo que veríais. La bala va muy rápido y atraviesa la manzana. Y veis a la manzana estallar, pero no veis realmente la bala. El pulso láser, no hay ni noticia de él. Un nanosegundo, no hemos visto nada de ese pulso láser. Vamos a ralentizar el tiempo mil ochocientas veces. Podemos ver la bala, pero el láser sigue siendo demasiado rápido. Ha pasado y no lo podemos ver. Vamos a ralentizar el tiempo todas esas veces. Tengo hasta miedo de leer el número, por si me equivoco, o no. 15.000 millones de veces. Ahora, ¿qué estamos viendo? Como fuera Matrix, la bala está congelada. A esa velocidad, ralentizando el tiempo 15.000 millones de veces, la bala ni se muere. Pero ya empezamos a ver lo que estaba sucediendo aquí. Que antes ocurría demasiado rápido para que lo pudiéramos registrar. Eso, por supuesto, es una animación a nivel conceptual. Pero ya nos da una idea de cuánto tenemos que ralentizar el tiempo para poder ver lo que estamos intentando capturar. Unas 15.000 millones de veces, así un número redondo. Y nos da una comparativa directa con esa bala de el perdón. En Edgerton teníamos, dicho, una exposición de más o menos un millón de... Una millonésima de segundo, perdón. Nosotros necesitamos una billonésima de segundo. Trillonésima con asterisco, creo que ya sabéis, ¿no? Los anglosajones, un trillón es lo que para nosotros es un billón. Todos estos frames por segundo. Llámalo trillón o billón. ¿Vale? Evidentemente no hay sistema en el universo conocido capaz de capturar un billón de fotogramas por segundo. Entonces, si esto es lo que requiere el sistema para capturar luz y movimiento, estamos jodidos. No lo podemos hacer. Habrá que esperar 100 años a que alguien invente una cámara que vaya así rápido. O podemos intentar hacer algo inteligente y aplicar computación. Como he dicho antes, creo que lo he dicho, el evento del pulso láser atravesando la botella dura menos de un nanosegundo en la vida real. Si ralentizáramos la bala de Edgerton a ese tipo de velocidades para poder ver el pulso láser, la película de la bala de Edgerton atravesando la botella sería una película de un año de duración. Sería una película extremadamente aburrida. Una bala avanzando lentamente por aquí. Voy a poner otro ejemplo por si la botella no se ha impresionado demasiado. Este para mí particularmente fue un momento de oreca cuando vi que habíamos hecho esto. Es cuando pensé, ojo, esto es algo grande. La escena a nivel científico. La escena es lo que veis. Un moñaco de juguete, un marcianito de plástico, un espejo. ¿Qué sucede cuando nos colocamos delante de un espejo? Vamos a intentar analizar lo que está sucediendo aquí. Tenemos una niña mirándose en un espejo. Para realizar esta imagen lo que necesitamos es una niña, un espejo y luz. Asumiendo que tenemos todo eso, la luz está apagada, luego no hay imagen, está todo oscuro. ¿Qué sucede cuando encendemos la luz? Se ve. ¿Vale? Podéis pensar cuando tenéis en el baño, encendéis la luz, pum, y os veis los bien reflejados. Perfecto. Pero es a la velocidad, a nuestra escala temporal. ¿Qué está sucediendo a la velocidad de la luz? Daís la luz y primero la luz empieza a emitir fotones. Esos fotones van a llegar a la niña y la iluminan. Pero todavía no hay imagen reflejada. Porque los fotones que han llegado a la niña necesitan rebotar y viajar hacia el espejo para que sean listos. Una vez han rebotado y viajan a 300.000 kilómetros por segundo, más o menos, pero requieren cierto tiempo. Supino que la niña no es un vampiro, se forma el reflejo. ¿Ok? Eso es exactamente lo que vais a ver ahora. Vais a ver cómo en esta escena lanzamos uno de nuestros pulsos láser. En este caso lanzamos contra esta pieza de aquí, que no es más que un difusor, que transforma el pulso láser en un frente de onda. ¿Vale? Entonces vais a ver un frente de onda. Y lo que vamos a ver es cómo primero se ilumina el marciano, pero no hay reflejo. Y luego comienza a formarse la imagen del marciano en el espejo. Y como hemos lanzado un solo pulso láser que se transforma en un solo frente de onda, por eso primero lo veis iluminado y luego se vuelve a oscurecer. No es una emisión continua de luz. Vamos a volverlo a ver. Primero llega la luz rebotada de esta pieza e ilumina el marciano. Todavía no hay imagen reflejada. La luz no le hemos dado tiempo a chocar con el marciano y llegar al espejo. A medida que la luz comienza a abandonar, ha sobrepasado ya el marciano, la luz de aquí estaba viajando y comienza a llegar al espejo y se empieza a ver la imagen reflejada. Mientras tanto, este marciano se queda con la iluminación como un poco fantasmagórica. Eso es porque el marciano era un marciano de plastiquete, que es medio traslúcido. Lo que hace es literalmente atrapar la luz dentro y la luz tiene que lograr encontrar el camino para salir. Va dando muchos rebotes por dentro hasta que logra salir. Eso es lo que da este efecto de traslucencia. Pasado un tiempo, esta luz que está por aquí rebotando, y al final de la charla veréis una captura de este fenómeno, pasado un tiempo, la luz logra escapar de dentro del marciano y perderse por la pared. Mientras todo esto ocurre, ya se ha escapado, la luz ha rebotado hasta el marciano, hasta el espejo le hemos reflejo, el frente de onda limpio ya ha llegado a la pared, y se empieza a ver, y todo este frente al final abandona la escena, y esta se sume en la oscuridad. Entonces, insisto, esto no es simulación, es captura real. ¿Y cómo lo capturamos? Este es el hardware. Esto es lo que os he dicho que imaginéis en cuál de las dos instituciones está. Tenemos un tomate, ahí, y esta es la cámara con el láser, con todo lo que voy a explicar. Vamos a ver... Una escena similar, un tomate, y el enfoque es muy parecido a lo que hemos visto del alienígena del espejo. Aquí, igual no se ve muy bien, está la pieza que hace el difusor. Lanzaremos un rayo láser y va a bañar todo. Vamos a ver una simulación primero, para que se entienda claramente qué es lo que estamos capturando, y luego mostraré la escena real que capturamos con el sistema. Sabe un láser, choca con el difusor, se crea un frente de onda, y el frente de onda va interactuando con los objetos, y eso es lo que captura la cámara. Primero, ¿cómo iluminamos esto? Hasta ahora he dicho un láser, un láser, un láser, pues con un láser. Este es un femtoláser, es un láser que puedes comprar, tienes el dinero, no hay mucha ciencia aquí. Aquí, lanza balas de luz muy rápidas, a frecuencias de centosegundos, muy rápidas, y es a menos 15. Esta es nuestra bala de luz, que es un millón de veces más rápida que la bala de Everton. Entonces, imaginad que la hacemos una sola vez, damos al botón, y este láser lanza esta bala que viaja a la velocidad de la luz. Esta es la que hemos estado viendo hasta ahora, atravesando la botella, o chocando con el difusor para crear un frente de onda. Entonces, ahí está el láser, y lo lanzamos. Ese láser choca con el difusor o difusores, esto es el difusor que habéis visto, y se transforma en un frente de onda. Este frente de onda interactúa con la escena. La luz rebotada de los objetos es, mediante un sistema de espejos, conducida hasta nuestra cámara. Y nuestra cámara es una cámara especial, es una cámara que costaba 250.000 dólares. Ahora se puede hacer algo muy similar por 1.000 dólares. Esto es un trabajo que tenía casi un año de antigüedad, y lo primero que hemos hecho es tirar esta cámara, que es muy cara, e intentar rehacer todo con sistemas de 1.000 dólares. El precio a pagar es que no son imágenes tan bonitas, es de un poquito menor de resolución. Y aquí hay la sincronización que está pensado de manera inteligente para, cada vez que calculamos que la luz entra en la cámara, aquí hay una señal que dice, haz una foto. Pero vamos a ver qué es esta cámara y qué es, haz una foto. Esta cámara es lo que se llama un street tube, no sé cómo traducirlo en español. Vamos a ver qué hay por dentro. De momento hay dos cosas interesantes. Primero, la óptica es una rendija. No es una óptica como las cámaras normales, es solo una rendija. Luego, para empezar, pensad que si hicierais una foto normal, que no la vais a hacer, pero si la hicierais con esta rendija, solo veríais una línea de píxeles de la escena. Y lo segundo que tiene interesante es aquí un oscilador, es un campo eléctrico, que oscila muy rápidamente. Entonces tenemos nuestra cámara. ¿Y qué sucede dentro de nuestra cámara? Llegan los fotones. Han rebotado con la escena, el marciano, el tomate, lo que sea, y hay un montón de fotones. El color aquí no ha sido la mejor elección de mi vida. El color codifica tiempo, no color rojo, verde o azul. ¿De acuerdo? Luego hay unos fotones que van primero, otros más tarde, otros más tarde todavía. Y lo primero que hace esta cámara es bloquear a todo lo que no entre por esa rendija. Luego de todos estos fotones, solo sobreviven los poquitos que entran por la rendija. Y un fotocatodo, como en casi todas las cámaras, convierte estos fotones en electrones. Esto es lo que ocurre en vuestra cámara digital también. Luego ahora estos son electrones con carga negativa. Uno ha llegado antes, otro ha llegado más tarde y otro ha llegado más tarde. Y ahora estos electrones van a atravesar este campo eléctrico, que oscila a grandísimas velocidades. Cuando el primer fotón se encuentra a este campo eléctrico, vamos a asumir que la polaridad es más-menos. ¿Qué haría este electrón con carga negativa? Se ve atraído hacia el más. Luego se ve efectivamente deflectado hacia arriba. Aquí, por cierto, está el sensor de la cámara. Un sensor normal, cuadrado, con sus píxeles. Este primer electrón se ve deflectado hacia arriba. Vamos a asumir, para simplificar la explicación, que el segundo atraviesa el oscilador en el momento en que esto está justo invirtiendo la polaridad y no se ve afectado. Y el tercero se encuentra con la polaridad cambiada, más-menos, y se ve curvado hacia abajo. Luego, el primer fotón llega a la parte de arriba del sensor, perdón, el primer electrón llega a la parte de arriba del sensor, el segundo a la central y el tercero a la parte de abajo. ¿Qué he hecho con esto? He codificado el tiempo de llegada en la dimensión espacial de la altura del sensor. De entrada, decía, olvidaros de todo este montaje, hay una rentija. Si solo dejo pasar esta luz por aquí, todo me caería en una fila de píxeles de la imagen. Pero porque tengo este campo aquí, que fluctúa muy rápidamente, logro llevar los que llegan primero a la parte de arriba del sensor, los que llegan al final a la parte de abajo. Luego, para una línea de la escena, obtengo imágenes de este estilo. Este es mi sensor. Esto es la fotografía que haríamos aquí ahora mismo. Coordinada X, coordenada Y. Pero ahora, supongo que se ha entendido, he codificado el tiempo de llegada en la coordenada Y del sensor. Los que llegan antes, más para arriba, los que llegan más tarde, más para abajo. Simplificando la explicación. Ok. Esa es la gran gracia del sistema. Ahora, cualquiera que haya hecho fotos con baja iluminación se ha enfrentado a esto. Muchísimo ruido. Las cámaras digitales intentan compensar la ausencia de información con una ganancia electrónica muy fuerte que lo que hace es amplificar muchísimo el ruido, como precio a pagar por ello. Y se ha echado imágenes de este estilo. En el ejemplo académico que he puesto hasta ahora, teníamos una bala de un femtosegundo de duración. Con lo cual, podéis imaginar los poquísimos fotones que llegan al sensor. Luego, necesitamos disparar un montón de estas balas y acumular información en el sensor hasta obtener una imagen relativamente limpia como esta de aquí. Bien, así tenemos una imagen unidimensional en coordenada espacial X, la rendija, y coordenada temporal. ¿Cómo obtengo toda la escena? Bueno, acordaros, había unos espejos que he dicho que iba a explicar para qué servían. Los espejos lo que hacen es, uno de ellos va rotando y hace que la cámara cada vez vea una línea de la escena. Luego va fotografiando línea a línea sin moverse la cámara, que es muy clara, muy únicamente el espejo que conduce la luz. Este es el objetivo, un espejo estacionario, y este es el que va rotando con un pequeño motor. No tiene que rotar rápido, danos cuenta que lanzo un montón de balas y acumulo. Te puedes ir a tomar un bocadillo, y cuando vuelvas, rotas un poquito el motor y vuelves a lanzar balas para la siguiente línea. Bien, con esto... Lo que tenemos es... Esto es una de las imágenes que hemos capturado normalmente, la que habéis visto antes, por ejemplo, coordenada X, coordenada temporal, y como vamos barriendo ahora la escena con los espejos, voy acumulando muchas de estas rodajas. Comienzo a rotar el espejo, y voy acumulando rodajas similares, construyendo la dimensión Y de la escena. Y ya tengo el vídeo aquí. La gracia ahora es que la información que yo he capturado, la he capturado en las dimensiones XT, y he reconstruido la Y. Para ver el vídeo que tengo que hacer, únicamente... ver esa información en planos paralelos al plano XT. Ahí está mi vídeo escondido. Bien. Todo muy bonito aquí. Dijimos, ah, qué chulo, el espejo, el alien, qué bonito todo, vamos a publicar. Pero no tengo más que mirar la botella Coca-Cola y decir, hostia, anda. Aquí hay algo raro. O sea, no... Algo en la forma en que la luz se mueve, que no nos ha acabado de convencer. Y no sabemos exactamente qué era, nos llevó bastante tiempo. Decíamos, no sé, igual es que es así, como es la pena que se ve, pues... Pero haciéndolos dimos cuenta de una cosa bastante curiosa. Lo voy a explicar con un vídeo. Voy a poner otra vez el vídeo de la botella Coca-Cola. Es un vídeo ligeramente distinto, es otra toma que hicimos. Pero es la misma escena. Muy bien todo, muy bonito. Hasta que dijimos, espera, 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 lo pongo otra vez. Aquí vemos ya dos cosas raras. Decimos, ¿por qué es este frente de onda curvo? Si hacéis un poco la geometría en la cabeza, hay un pulso que está atravesando longitudinalmente la botella. La intersección de la luz que emite ese pulso con el cilindro de la botella debería ser aquí una línea recta. No hay ningún motivo para que esto sea curvo. Y luego dijimos, ¡Ja! Esto es el pulso. ¿Cómo es posible que el frente de onda que el pulso emite adelante al propio pulso? Es muy raro esto. Súper curvo. Y luego, fijaros lo que va a pasar aquí. La luz, en un efecto muy bonito, parece casi líquida, va a converger en el cuello de la botella, que va a actuar como de lente. Y aquí se van a formar unos reflejos de la luz que atraviesa la botella y choca con la mesa. porque se llama cáusticas. Pero fijaros cómo avanzan las cáusticas. Avanzan desde por aquí hacia afuera. Es un poco contraintuitivo. Uno pensaría que llegarían primero aquí y aquí explotarían un frente de luz. Algo estábamos haciendo mal y no sabíamos qué. Hasta que supimos qué. Para apoyarnos e intentar entender esto, desarrollamos una visualización en una sola imagen. Son líneas isocronas, igual que las isocronas del tiempo. Los eventos en cada línea no ocurrían a la vez. Y el color codifica el momento. Cosas azules han pasado antes, cosas rojas han pasado más tarde. Quitando la etiqueta que están en una mala elección de visualización. Pero bueno, esto es lo último que ha sucedido. Y aquí se ve lo que he dicho. Esos frentes de onda salen curvados. La intersección geométrica debería ser recta. El pulso a veces está mucho más detrás que el propio frente de onda. Y estas cáusticas, estos reflejos de la luz aquí, se originan cerca de la cámara y avanzan a la botella. Lo cual es absurdamente raro. Y después de darle muchas vueltas, nos dimos cuenta que lo que está sucediendo es que a estas velocidades el sistema de referencia del mundo no es el mismo que el de la cámara. La cámara captura los eventos en orden distinto a cómo ocurren en la vida real. Y esto era bastante intrigante. y os voy a poner un vídeo que explica lo que está pasando. Esto lo que llamamos time-worthy. Los efectos están como doblados en el tiempo. La cámara los captura en un orden distinto a cómo ocurre en la vida real. Aquí ya cansados de hacer 3D estamos por algo manual. Ok. Tenemos una pared y dos bombillas. Una azul y una roja. ¿Ok? Hasta ahí fácil. Vestido coco y barro sésamo la roja está más cerca de la pared que la azul. No hay truco. Enchufamos la bombilla azul primero. Sale un fotón. Muy rápidamente pero después enchufamos la bombilla roja. Y sale un segundo fotón. Y ya os podéis imaginar lo que va a pasar. ¿Qué fotón llega primero a la pared? El segundo. Porque está más cerca. En la vida real esto nos da exactamente igual porque a las velocidades que ocurre esto lo que vemos nosotros es esto. Al final ni siquiera distinguimos un fotón y otro fotón. Vemos los dos. Se enchufan las bombillas y se ve la luz. Pero a estas velocidades en la distancia que viajan los fotones cuentan. La luz de la bombilla roja llega a la pared antes y si ahora viene una pared tenemos un sensor la cámara lo que está sucediendo es lo que os he dicho. La cámara está lo que vería la cámara cuando hacéis al play para ver esta película veríais que primero sale un pulso rojo y luego un azul. ¿Qué ha ocurrido en el mundo? Justo lo contrario. Primero un azul y luego uno rojo. Tenemos que deshacer ese lío espacio-temporal en los datos que hemos capturado. El cómo deshacerlo no lo voy a contar porque es un poco más pesado. Lo importante aquí es darse cuenta de la idea. Nos dimos cuenta que a estas velocidades ya no podemos asumir que la cámara captura los eventos en el orden en el que han ocurrido en el mundo real sino que pueden estar mezclados y tenemos que ser capaces de desmezclarlos. Una vez hicimos eso el resultado es lo que veis aquí. Lo que tuvimos que hacer es volver a nuestras imágenes esas raras sacadas del Strict Image y toquitear esos datos para reconstruir el cubo de información correcto. Ahora el frente de onda es recto o todo lo recto que una captura del mundo real te permite hacer y el pulso no está más retrasado del propio frente de onda. Está a la vez. incluso por delante los frentes y onda están retrasados con respecto al pulso que los emite. Y ahora fijaros cómo se refleja la luz en la mesa. Esto tiene mucho más sentido. Ha explotado aquí la luz y se expande radialmente desde este punto. Antes salía de aquí hacia afuera. Voy a volver a poner entero para que lo veáis. Y en nuestra visualización de un solo fotograma se ve también muy bien cómo se corrige. Los frentes ahora son rectos. La explosión de luz sale de donde tiene que salir y avanza radialmente y el pulso está avanzado con respecto a los frentes en la que genera. Bien. Como último vídeo me quedan ya tres minutos de charla pues voy a poner este que a mí me gusta mucho es un trozo de gominola al que le disparamos un láser. Y lo que vais a ver es todos los problemas en los que metemos al pobre pulso de láser al dispararlo va a quedar atrapado en la gominola y está chocando dentro hasta que logra salir. Que es el efecto similar a lo que veíais en el margen. Bueno, pues entonces lo que hemos visto es una breve introducción a la fotografía computacional cuál es el objetivo global de este área de investigación y he puesto dos ejemplos este es muy claro y muy canónico de lo que es la fotografía computacional metes un código que te va a permitir recuperar información que si no no podría recuperar y este es más digamos avanzado es un código en el dominio temporal que nos ha permitido reconstruir el movimiento el avance de la luz dentro de una escena. ¿Y para qué? me preguntan muchos. Bueno lo primero para tener cámaras mejores la cámara que tenéis ahora en vuestro teléfono móvil es mucho mejor que la que tenía yo hace seis años o siete como cámara no reflex pero como cámara digital cada vez las cámaras son mejores ¿por qué? por muchos motivos se hacen mejores ópticas mejores electrónicas mejores pero también mejor computación lo que está haciendo aquí la cámara hasta que te da la foto cada vez es más sofisticado ¿ok? como aplicación futurista siguiendo los principios de la técnica segunda que he presentado de capturar luz en movimiento en el MIT con estos nuevos principios han desarrollado una cámara que es capaz de mirar objetos ocultos en las esquinas Nature hizo un vídeo sobre esto dura dos minutos lo voy a poner entero lo importante es que entendéis que los principios que hay aquí son exactamente los mismos que os he contado aplicados a otro campo hay un maniquí con una figurita oculto de nuestra cámara que ya conocemos por esa pared y sin embargo la cámara es capaz de dar una reconstrucción relativamente correcta o digna de ese objeto oculto entonces ¿cómo funciona? volvemos a nuestro amigo el láser que dispara una pequeña bala chocan esta pared que es parecida al difusor de antes y esa pared lo transforman en un frente de otra y esos fotones van interactuando con el objeto oculto algunos de esos vuelven a la pared y algunos de esos entran en la cámara ya sabemos que esto no es una cámara ordinaria y dejadme simplificar el problema hasta efectos absurdos pero para que se entienda ¿por qué podemos hacer lo que hacemos? espacio para velocidad por tiempo si codificamos sabemos la velocidad de la luz si hemos podido codificar el tiempo en el eje vertical del sensor como hemos visto antes ¿cuál es la incógnita que queda? el espacio ¿el espacio que qué? el espacio que ha recorrido cada potón que ha llegado a la cámara que es esto que está viviendo ahora como sé esta distancia de la cámara a la pared esta es la incógnita y esto lo que me va a decir cuánto avanzado está chocar con algo que es lo que me va a permitir reconstruir la geometría oculta no es más que espacio igual a velocidad por tiempo un poquito más complicado que todo eso porque llegan fotos de todos los lados pero esa es la esencia esta es una imagen parecida a la que habéis visto antes pero luego reconstruida el láser va variando va barriendo como habéis visto antes como he mostrado con los espejos esto es parecido va barriendo la escena se generan cosas que no es información que capturamos pero que luego en el plano X y va formando la escena final entonces esto tuvo bastante repercusión sobre todo en Estados Unidos salió esto de capturar luz de movimiento en bastantes sitios para ser sinceros aquí también en la antena 3 salió una pequeña noticia y también en revistas esto pertenece a una revista de las de mayor difusión que existen en España como es el OLA sorprendentemente salimos en el OLA no es que esto es mucho mérito científico pero desafío a cualquiera salimos en el OLA y con esto ya solamente agradecer a todos mis colaboradores todos los coautores de los papers todos los funding agencies los miembros del grupo en especial a Adrián, Beren y Lara que son las personas que más han trabajado en los temas que he presentado Elisa y Paz que ayudaron mucho con los vídeos que habéis visto y nada más gracias si tenéis alguna pregunta Bueno, tiempo de preguntas ahora no sé si nos sentamos o no, muy bien una charla muy visual que entre otras cosas nos demuestra lo importante que es mostrar de forma audiovisual lo que uno hace aquí el trabajo se prestaba mucho pero para divulgar y para que luego se pueda comunicar y aquello tú puedas rebotárselo a alguien para que también lo vea es importante tener piezas audiovisuales hechas en los en los centros de investigación Esto ya se ha aplicado se ha aplicado en el tenis esta técnica hemos visto saltar a tenistas por todos los los ángulos es distinto podríamos si entiendo la pregunta cuando el tenista parece que se congela y una cámara virtual rota alrededor de él eso es lo que bueno la sensación del espectador es que estamos viendo al tenista jugar realmente desde cualquier ángulo eso es distinto eso llevaría como 15 años haciéndose hay una pizarra aquí no lo que se hace es se colocan ese es el tenista un montón de cámaras alrededor del tenista y luego cada cámara dispara un fotograma un 25º de segundo después del anterior ¿sí? entonces cuando luego quieres poner todas las fotos juntas has creado ese movimiento virtual que no es más que coger la cámara la foto de la primera cámara desde este punto de vista la foto de la segunda desde este la foto de la tercera desde este entonces da la sensación de ese movimiento virtual pero requiere un montón de cámaras alrededor entonces hay limitaciones pero es un efecto muy muy visual muy atractivo ¿sí? es otro no es lo mismo que esto es otra aplicación de fotografía computacional estás capturando información de otra manera distinta yo antes que pierda la idea si no la pierdo ya la he perdido pasa al siguiente no no sí por aquí va según tengo entendido en los telescopios ahora ultramodernos se ha descubierto gracias a ellos a que existe una desviación magnética del rayo de luz de tal manera significa que en el infinito profundo la imagen que puede dar un astro o una estrella o en determinadas circunstancias no es único sino que son dos tres cuatro depende de por dónde por qué qué interferencias va teniendo esa luz a lo largo de toda la trayectoria cómo podría aplicarse este sistema a resolver este otro problema la respuesta corta es no lo sé la respuesta larga es en nuestro caso no tenemos el problema porque las distancias son pequeñas son escenas de juguetes o con una mesa a distancias astronómicas en vez de necesitar tantísimo frame por segundo tanta resolución como nosotros juegas con la ventaja de que la luz tiene que avanzar un montón de millones de años luz para llegar entonces los problemas lo que este puedo decir es que eso que acabas de decir exactamente eso fue una de las cosas que nos inspiró a darnos cuenta de lo que estaba sucediendo aquí cuando he dicho que los eventos en la cámara no estaban capturados en el orden que ocurría en el mundo porque alguien no me acuerdo quién fue le dio una que ocurrió en el mundo y que ocurrió en el mundo que ocurrió en el mundo que ocurrió en el mundo y que ocurrió en el mundo y que ocurrió en el mundo